Música Amores Amores Vamos a tener en esteodo Al principio Vamos a llevar bien Vamos a llevar bien Vamos a ir Vamos a ir Vamos 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 Gracias por ver el video. Esa perrilla es más guapa, ¡viene aquí! ¡Ay, qué buena esa perrilla! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡No está vacilando! ¡Mírala! 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 wahrscheinlich una perrilla ¡Más guapa, bigger! ¡Más guapa, giants! ¡Más guapa, más guapa, más guapa! ¡Más guapa! Tengo la nulla, ¡más guapa, más guapa, más guapa! ¡Más guapa, guapa! ¡Lú! ¡Bo cara! ¡Que me ayuda tan guapa! ¡Más guapa, será un guapa! ¡Sí! Ese sabe, ¿Sabes? Pero ir así como hacen ellos, no consiguen nada. Lo que haces es entrenarle a ir tirando. ¡No, no, no! No, no, no! de acercarse a nadie al chenil, a tocarlo ni nada, ni a sacarlo ni nada. Y era una agresión hacia el chenil potentísima, vaya. Antes de llegar al contacto, inicialmente no tenías ningún tipo de interés. No tenía interés. El perro está aquí y pronto. Tenemos como 20 perros sueltos de la manada de Adri y normalmente nos vamos a poder peor los que siguen la mayoría. Yo creo que era más pobre. No tenéis nada. Pues bien. Cuando haya alguna perfección, quita la cara. Quede bien. No, no, no. ¿Cuándo te hicieras? Cuándo. ¿Ves? No, no, no. Ahora por el siglo de la vez. Ahí sí. ¿Tú vas a caminar o se quedó feliz? No me he preguntado, ¿eh? Sí, sí, total. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.